Hoy mi pecho está ardiendo por verte otra vez Y en mis manos las caricias voy a hacer Para ver a las ganas y a las ganas Por verte mi caricia yo he guardado Y sé de mi piel, oh bonita tú sigo al amanecer Pero me alejas los dos y te busco yo Despacito me has robado el corazón Y en mi vida te cantaré hasta morir Las sonritas que formó el beso Nos hacha yo Dios del monte, te pido tu amor Tus ojitos que me nublan la razón Mi perfuma de frutales, todo el cariño Sin tenerte llora mi alma de identidad Y en mi vida te cantaré hasta morir Y en mi vida cantaré hasta morir Las sonritas que formó el beso Las sonritas que formó el beso Las sonritas que formó el beso Las sonritas que formó el beso